Buenos días con todos, gracias al Departamento de Asesoría Empresarial por la invitación. El día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el comercio justo. Vamos a ver un poco detalles de esta certificación y también un poco más del marco de sostenibilidad. Vamos a ver ahora un poco el temario, qué temas vamos a desarrollar en la sesión, en esta primera sesión del miércoles exportador, que es de comercio justo. En la primera parte vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible, que es el marco donde se desarrollan todas estas certificaciones sostenibles, tales como el comercio justo, entre otras que voy a detallar más adelante. Del mismo modo, también veremos cómo está la sostenibilidad hoy, cómo es que el mercado internacional la aprecia, cómo están los patrones de consumo, para más adelante ya centrarnos netamente en por qué. ¿Por qué implementar la certificación de comercio justo y también conocer más acerca de su concepto básico, los principios que la enmarcan, los sistemas que existen actualmente en el mercado, para finalmente aterrizar en la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú, que es la que actualmente manejamos en PROM Perú y en la cual les quiero dar un poco más de detalle. Comencemos entonces por la presentación de ahora. Vamos a ver el primer tema, el primer ítem del temario de hoy, qué entendemos por desarrollo y comercio sostenible. Probablemente muchos de ustedes que estén involucrados en temas de sostenibilidad o que de repente estén involucrados en el comercio exterior ya han tenido una noción o conocen algo sobre el comercio sostenible o el desarrollo sostenible. Sin embargo, si queremos entrar a la parte un poco más básica de estos conceptos, primero podría consultarles yo para ustedes qué significa desarrollo. Probablemente para muchos de ustedes el concepto, la definición de desarrollo esté vinculado directamente con algo positivo, de repente el desarrollo de una industria, de una sociedad o de un individuo como tal siempre trae consigo consecuencias positivas, ¿no? De repente el crecimiento de la economía, el desarrollo de una comunidad, la implementación de cosas buenas para el desarrollo de una persona. Sin embargo, el desarrollo también puede tener aspectos negativos, ya que la definición como tal para desarrollo, por ejemplo, para mí puede ser algo bueno, sin embargo, para otra persona no necesariamente lo que para mí signifique desarrollo, para ellos va a significar algo positivo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de la implementación de una industria, por ejemplo, minera en una comunidad, de repente para algunas personas de la comunidad efectivamente representa algo positivo porque va a generar trabajo, va a generar de repente mayor comercio. Sin embargo, para otras personas de esa comunidad puede ser algo negativo ya que de repente invaden las zonas donde ellos siembran o irrumpe un poco en la cultura. Entonces, el concepto de desarrollo es bastante amplio. Hace muchos años atrás, post-segunda guerra mundial, muchas naciones definieron el desarrollo como aquel crecimiento económico que implique el máximo aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, no consideraron que los recursos naturales tienen un límite, no son necesariamente ilimitados y que en algún punto del tiempo iban a agotarse. Es por eso que en 1987, el informe de Brunland, que fue desarrollado para una de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, definió el primer concepto de desarrollo sostenible dado este marco, ¿no? Esto que ya habían notado que la explotación de los recursos no iba a generar un desarrollo sustentable en el tiempo y que además, por el contrario, estaba generando la creación de desigualdades, ¿no? Esta desigualdad de oportunidad que de repente ciertos países sí crecían económicamente mientras que otros estaban quedando atrás. Entonces, es así que se crea este primer concepto de desarrollo sostenible que nos indica que el desarrollo sostenible va a ser aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, realizar actividades en el hoy sin dejar de pensar en el mañana, que las generaciones que nos siguen puedan también gozar de los recursos que actualmente nosotros empleamos para satisfacer nuestras necesidades. Posterior a esta definición del concepto, nacen muchas definiciones sobre sostenibilidad. Se vienen generando acciones políticas, certificaciones, entre otras. Es así que vamos a conversar ahora sobre el comercio sostenible. ¿Qué es el comercio sostenible? Teniendo ya como una noción básica sobre el desarrollo sostenible, el comercio sostenible viene a ser aquel intercambio comercial de bienes y servicios que genere ventajas sociales, económicas y ambientales, respetando las reglas de base del desarrollo sostenible, que como ya sabemos, es satisfacer las necesidades de las generaciones, las necesidades actuales sin desatender las capacidades de que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades. Entonces, los pilares de la sostenibilidad, aquí los estamos observando, son tres. El social, el económico y el ambiental. Y estos convergen entre sí y generan, pues, la sostenibilidad en el tiempo. En la social, por el aspecto social, siempre tenemos que contemplar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, de los 30 derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades, que es algo que actualmente muchas naciones están buscando, que haya una equidad de oportunidades entre todas las personas, entre todos los ciudadanos que habitan en su nación y a nivel mundial. En el pilar económico tenemos que ser algo rentable, creciente. Y en el pilar ambiental tenemos el mantenimiento de la biodiversidad y la coeficiencia. Ahora, también quería comentarles un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. A raíz de este concepto de sostenibilidad, a nivel mundial, muchas naciones han ido desarrollando acciones políticas o mecanismos que puedan reportar de una manera u otra las acciones sostenibles que vienen haciendo. No solo en el sector público, sino también muchas empresas del sector privado tomaron iniciativas, empezaron a generar estándares o implementar ciertas buenas prácticas al interior de sus empresas que de una manera u otra les permitan alcanzar la sostenibilidad. Es así que en el 2015 se firma un acuerdo de los objetivos para la Agenda 2030. Se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen como frase o eslogan el que nadie se quede atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los 193 países que firmaron este acuerdo donde se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas puedan de una manera u otra lograr o implementar acciones o fomentar acciones en sus países que permitan lograr alcanzar estos objetivos. Entre los 17 objetivos, como pueden observar en la pantalla, tenemos el primero que es el fin de la pobreza, el segundo que es Hambre Cero, el tercero que es Salud y Bienestar, el cuarto objetivo es Educación de Calidad, el quinto Igualdad de Género, el sexto es Agua Limpia y Sanamiento, el séptimo objetivo es Energía Asequible y No Contaminante, el octavo objetivo tenemos el trabajo decente y crecimiento económico, para el noveno objetivo está la industria, innovación e infraestructura, el décimo objetivo nos habla de la reducción de la desigualdad, el onceavo objetivo son ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo número 12 son la producción y el consumo responsable, el objetivo 13 nos habla de una acción por el clima, el catorceavo objetivo hablamos de vida submarina, el quinceavo objetivo es vida y ecosistemas terrestres, el objetivo número 16 es paz, justicia, instituciones sólidas y el último objetivo son alianzas para lograr los objetivos, todos estos objetivos se enfocan primero en generar una paz global, en que se implementen acciones sostenibles en todas las organizaciones que estén involucradas o que pertenezcan a estas naciones que firmaron estos objetivos y que por otro lado hay objetivos que están como que tratando de ser los más, no sé si la palabra es importante, son los que más énfasis se le esté dando, como la reducción de las desigualdades, la generación de una producción y consumo responsable, agua limpia y saneamiento y el fin de la pobreza en los que muchas naciones van realizando acciones positivas o para alcanzar este tipo de objetivos. Año a año la mayoría de países va reportando sus avances y de esta manera nos permite medir cómo vamos, cómo vamos en el logro de estos objetivos, ya que la agenda 2030 pues no está muy lejana. Otros mecanismos que como les comentaba, las instituciones principalmente privadas fueron desarrollando para alcanzar un desarrollo sostenible son las certificaciones sostenibles. Actualmente en el mercado probablemente muchos de ustedes hayan visto o conozcan una de estas certificaciones probablemente en alguno de los productos que consumen o en alguna de las empresas donde elaboran probablemente cuentan ya con esas certificaciones o tienen de repente una noción bastante básica, pero a nivel internacional existe una gran gama de certificaciones sostenibles. Entre las certificaciones orgánicas, por ejemplo, que probablemente muchos de nosotros hemos visto en algunos productos que consumimos incluso a nivel local, tenemos la certificación orgánica bajo la normativa del mercado norteamericano, que es el use of organic. También la normativa orgánica que nos brinda el mercado europeo, que es esa hojita que sale bajo un fondo verde. Luego la normativa jazz, que es para el mercado japonés, natural land y también para el, eso podría, por ahí lo podríamos haber visto un poco más para productos del sector alimentos, ¿no? Pero para el sector textil también hay certificaciones orgánicas. Probablemente la más reconocida o la más conocida actualmente es la certificación GOTS, que de que nos habla esta certificación nos dice, se basa o trata de que una producción de algodón, en este caso producción textil de algodón, reduzca al mínimo el uso de, o en todo caso que no exista, el uso de insumos tóxicos o elementos químicos que puedan de una manera u otra contaminar el medio ambiente y también ser perjudiciales para la salud del consumidor y de aquella persona que use la prenda. Otras certificaciones orgánicas, tenemos la certificación de BCS, me parece que es la de algodón sostenible, entre otras. Luego también tenemos certificaciones ambientales que nos permiten medir el impacto ambiental que están generando las actividades que desarrollamos. Tenemos la medición de la huella de carbono, la medición del CO2, entre otras. También tenemos certificaciones de comercio justo y sociales. Aquí tenemos una amplia gama también. Tenemos, por ejemplo, la certificación brindada por Flo, que es el Fair Trade, que probablemente sea el símbolo que muchos de ustedes reconocen cuando se habla de comercio justo. Es el que podemos observar en la parte derecha del ámbito donde estamos viendo de comercio justo, el que es una personita con la mano elevada. Ese es uno de los nuevos más conocidos de comercio justo, siendo esto una certificación ya bastante reconocida en el tiempo. Luego tenemos el Fair for Life, el World Fair Trade Organization, que es el de la BWFTO, la ISO 26000. Y finalmente, en el lado izquierdo, tenemos el logo de Perú Fair Trade, o comercio justo Perú, que es una certificación que le pertenece a PromPerú y que más adelante ya les explicaré a mayor detalle. Y, por último, también tenemos las certificaciones de prácticas sostenibles, como el Fair Friendly, el PETA Approved Vegan y el Rainforest Align. Ahora, pasando ya al segundo tema de entre los antos que vamos a tratar en la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco de sostenibilidad y tendencias internacionales. Si bien es cierto, ahora ya conocemos el marco y ya tenemos muy claro qué es el desarrollo sostenible, el concepto de comercio sostenible, cuáles son los pilares de la sostenibilidad y también las diversas certificaciones que existen en el mercado, vamos a ver por qué una empresa peruana, una empresa, un emprendimiento, una industria podría apostar por implementar este tipo de certificaciones o alinearse a un desarrollo sostenible eventualmente. Primero vamos a observar aquí las tendencias en el mercado internacional y los distintos patrones de consumo. Actualmente podemos observar que hay un gran interés por parte de los consumidores en adquirir productos que incorporen criterios de sostenibilidad. Asimismo, hay una clara preferencia por la adquisición de productos naturales y funcionales. Por otro lado, también podemos observar que tanto el consumidor ahora está analizando de manera un poco más minuciosa el perfil o el modelo de negocio que una empresa desarrolle y cómo esta impacta en sus grupos de interés. Llámense sus trabajadores, sus proveedores, su comunidad, sus clientes. Y por eso muchas empresas han ido incorporando en estos últimos años estrategias de responsabilidad social corporativa de manera tal que puedan transparentar todas las acciones sostenibles que vienen realizando y que sea de fácil acceso al público o a sus grupos de interés. Por otro lado, tenemos la preferencia por productos ambientalmente amigables. Es decir, que no tengan un impacto altamente negativo en el medio ambiente. Si queremos ya desglosar un poco más a detalle los patrones de consumo, como ya les había comentado, tenemos un patrón de consumo que está muy marcado últimamente, también a raíz de la pandemia que venimos atravesando desde el año pasado. Son la preocupación o la preferencia, en todo caso, de los consumidores por comprar productos con propiedades nutricionales que sean funcionales de una manera u otra, que tengan propiedades nutracéuticas que le permitan así al producto brindarnos beneficios para nuestra salud. Por otro lado, también hay una clara tendencia para el consumo de productos naturales que tengan la menor cantidad de insumos químicos y que de una manera u otra no sean perjudiciales para nuestra salud. También otra tendencia u otro patrón de consumo es productos que no hayan sido probados o testeados en animales. Pero esto se va muy alineado sobre todo al sector cosmético, farmacéutico, donde normalmente pues había una tendencia marcada en realizar pruebas en animales. Esto ya se va dejando de lado. Ya hay certificaciones que avalan esto y es algo que actualmente está siendo bastante considerado por los consumidores al momento de adquirir un producto, un bien. Por otro lado, otro patrón de consumo que también ha sido bastante considerado en los últimos tiempos es el rechazo por el trabajo infantil. Esto va muy alineado a lo que es comercio justo. Es por ello que lo marqué o lo resalté dentro de estos patrones de comercio justo porque, como ya les explicaré más adelante, el comercio justo entre uno de esos pilares tiene el rechazo total por el trabajo infantil. Entonces, va muy alineado a las tendencias o a los patrones de consumo que actualmente podemos identificar en los consumidores. Asimismo, también tenemos una preferencia por la adquisición de productos elaborados de manera ética, que tengan un enfoque social, que se preocupen mucho en la historia que hay detrás del producto, no solo en las ventajas o en las cosas positivas que me trae comprar el producto, sino también pensar quién hizo este producto, bajo qué condiciones lo trataron de manera justa. Hay una igualdad de trato, entre otras condiciones. También podemos observar que, por el lado principalmente del sector alimentos, hay un claro rechazo por los productos genéticamente modificados, los transgénicos, como probablemente muchos de ustedes conozcan. A los peruanos, principalmente, nosotros tenemos una clara preocupación por ello porque nosotros sabemos que nuestro país es rico, es bastante biodiverso. Tenemos una gran variedad de productos y la idea es reforzar, primero, la adquisición de este tipo de bienes y, segundo, que no se les modifique, no se altere su genética de modo tal que también pueda generar un impacto negativo en nuestra salud porque han habido estudios previos a nivel mundial que los productos genéticamente modificados en algún punto del tiempo pueden traer consecuencias negativas para la salud de la persona que lo consume de manera constante o continua. También podemos observar por el lado de alimentos y también del sector vestimenta, como ya les había comentado, también ya hay productos principalmente de algodón que están certificados en GOTS, que es un manejo orgánico. También podemos observar que actualmente el consumidor está muy centrado, muy enfocado en comprar productos orgánicos que tengan o que cuenten con esa certificación para que de una manera u otra les dé la certeza de que durante la elaboración de ese alimento o de esa prenda no se hayan usado insumos químicos que sean tóxicos para la salud y que también perjudiquen al medio ambiente. Marqué también orgánico porque como parte de la certificación de comercio justo se preocupan mucho por la reducción del impacto ambiental y en el caso del sector alimentos, que no se usen elementos químicos, pesticidas, fertilizantes, que de una manera u otra impacten negativamente el medio ambiente y que también a la larga puedan ser en algún momento de repente perjudiciones para la salud del consumidor. Y también para ya ir cerrando este círculo, podemos también ver la tendencia de la adquisición de productos que sean amigables con el medio ambiente. Esto es algo que también en el comercio justo se preocupa mucho porque tiene un indicador de respeto por el medio ambiente en el cual fomenta que las empresas establezcan prácticas ecoeficientes al interior de sus organizaciones y que también lo divulguen hacia afuera, hacia sus comunidades. Como podemos haber apreciado en las láminas anteriores, la sostenibilidad es cada vez más importante para los consumidores. Ello lo podemos observar en las distintas acciones que vienen realizando muchas de las industrias actualmente. Por ejemplo, hemos visto que ya una innovación en las fibras, hay muchas empresas del sector textil principalmente que han ido investigando, han ido haciendo pruebas para el desarrollo de nuevas fibras, que sean de repente fibras naturales, fibras recicladas y que reduzcan el impacto al medio ambiente. Asimismo, muy asociado a ese tema de reducción del impacto, son cada vez más las empresas, tanto del sector alimentos como el sector textil, que se preocupan mucho por el consumo del agua, no que haya un uso eficiente de este recurso y de tratar también de implementar acciones o mecanismos al interior de las organizaciones que permitan reducir estos efluentes de repente en la implementación de una planta de tratamiento de agua o de analizar un poco el ciclo del uso de agua o reducirlo, de repente implementar acciones que les permitan reducir el consumo de agua al interior de la empresa. Asimismo, hay una tendencia actualmente por la implementación de una economía circular que nos habla de reutilizar, de reparar y de reciclar, de repente de pensar en una ecoconcepción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de repente al momento yo de tener una idea de negocio o de pensar en el lanzamiento de un nuevo producto, pensar en todo el tiempo de vida de este. Por ejemplo, si yo digo, listo, voy a crear de repente una chompa de fiebre de alpaca, veamos, desde que se concibe el producto hasta que es adquirido por el consumidor, cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo de vida va a tener este producto, se le podría dar un segundo uso, se podría reparar, se podría reciclar. Entonces, eso nos habla de la economía circular, ¿no? Que no sea solo comprar y desechar, como es normalmente la economía lineal, sino pensar en algo cíclico, ¿no? Que se le pueda dar un segundo uso, una segunda vida a un producto. Por otro lado, también vemos ahora mucho el aspecto de transparencia. Como les comentaba, principalmente en aquellas empresas que implementan estrategias de responsabilidad social y también empresas que están actualmente implementando los principios de comercio justo, la transparencia es una de las características básicas de estas dos certificaciones o estándares, ¿no? El que la información sea verídica, el que la información sea totalmente transparente, nos habla de manera positiva de las organizaciones que vienen implementando estos estándares, ¿no? Que además es uno de sus principios. Por otro lado, y muy alineado a lo que les comentaba en la innovación de fibras, tenemos materiales sustentables a base de plantas, sobre todo en Perú, por ejemplo, vienen haciendo pruebas para en la innovación de fibras naturales que se empleen, de repente al alineado nativo, la chandira, la shiringa, entre otros elementos que se van detectando en la naturaleza y que finalmente pueden resultar en fibras de alta calidad y que tengan un impacto positivo, pero obviamente es que sean fáciles de biodegradar y además, pues, se está dando un aprovechamiento a los recursos que ofrece cada país, en este caso el Perú. También hay una clara preocupación por el bienestar animal, como les comentaba, ahora hay una tendencia clara por exigir a las empresas que ya no se realicen estas pruebas en animales y si es que también, por otro lado, en otro sector, por ejemplo, en el sector alimentos o textil, si es que se contaran con animales durante el proceso operativo, que exista un buen trato hacia ellos. También hay un reconocimiento del trabajo de los artesanos, y es algo que en los últimos años se ha venido trabajando, se da ahora mucho una orientación al detalle, al fijarse, al listo, ese producto ha sido elaborado por un artesano, cómo lo has tratado, se reconoce su trabajo, se respetan sus derechos, se les paga de manera justa. Entonces, eso también va muy alineado al comercio justo, al igual que el último ítem que les voy a presentar, que es la implementación de métodos de producción mucho más limpios en términos de cuidado del medio ambiente y también justos. Ahora podemos identificar también macro tendencias muy vinculadas con lo que hemos venido conversando. Hay una clara tendencia para el consumo ético, es decir, que los consumidores ahora tienen decisiones articuladas, se preocupan por el medio ambiente, la sostenibilidad, el bienestar animal, las prácticas de producción responsables y buenas prácticas laborales, y tienen un deseo de impactar positivamente tanto en las comunidades como en los individuos. Nuestro va muy alineado a lo que es la tendencia de sostenibilidad. Otra macro tendencia que podemos identificar hoy en día es a los consumidores conectados. El aumento de una venta minorista por internet y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores están haciendo que las empresas vuelvan a evaluar cómo y a dónde se dirigen los consumidores, establecer nuevos canales de ventas, por lo que va muy alineado ahora a lo que es e-commerce, que en el último año podemos ver que ha elevado un montón su implementación en las empresas. La mayoría de organizaciones de distintos sectores, pues, cuenta ya con un canal e-commerce, ya que también va muy alineado a la última macro tendencia, que son las compras reinventadas. Las nuevas realidades económicas y tecnológicas están jugando un papel crucial en el proceso de compra. Es por eso que existen nuevas plataformas para narrar las historias de marcas y productos, lo que nos habla de un proceso de digitalización. Muchas empresas están migrando a lo digital. Además, están tratando de conectar de una manera distinta con sus consumidores. Además de, de repente, contar con un canal de venta web, están tratando de brindar estas o de implementar este tipo de estrategias que de una manera u otra le permite al consumidor conocer un poco más de la historia de la marca, del producto que adquiere, dar a conocer un poco las acciones que realiza la empresa. Y si es una empresa que trabaja con una gestión sostenible, ¿por qué no dar a conocer las acciones sostenibles que realiza a favor de sus trabajadores, de sus proveedores y de la comunidad? Ahora sí, habiéndoles ya dado un preámbulo sobre la sostenibilidad, cuáles son las tendencias hoy en día, vamos a hablar un poco de por qué comercio justo, por qué una empresa debería o decidiría en todo caso implementar esa certificación. Antes de ello, comentarles de que el propósito también de la programación del miércoles exportador y del tema que estamos desarrollando hoy es comentarles que desde el 2001 se estableció que el segundo sábado del mes de mayo, de cada mes de mayo, por así decirlo, se celebra el Día Internacional del Comercio Justo. En todo caso, lo estaremos celebrando, por ejemplo, el sábado que viene, el sábado 8, si mal no me equivoco. Entonces, este es un día donde se conmemora que existe una alternativa al comercio tradicional, que en este caso es el comercio justo, que implica principios tales como la igualdad de trato, el respeto por el medio ambiente, el pago del precio justo, el brindar buenas condiciones laborales. Y eso es lo que estamos conmemorando cada segundo sábado del mes de mayo. Y también, como les comentaba, es un poco la razón de la programación de la charla de esta semana, para conmemorar este Día Internacional del Comercio Justo. Ahora les voy a explicar un poco más sobre esta certificación. El comercio justo también está muy alineado a los objetivos de desarrollo sostenible que les había presentado hace un instante a estos 17 objetivos o metas para el 2030. El comercio justo aporta mucho o está muy vinculado con las ODS, ya que comparten una misma finalidad hacia un planteamiento integral que abarca los ámbitos económicos, personales, sociales y medioambientales. De esta manera, el comercio justo está contribuyendo al logro o alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y, por lo tanto, al logro de una justicia global y a la reducción de la pobreza. Podemos enfocarnos aquí que el comercio justo, en este caso, ayuda a la reducción de la pobreza, que, si mal no recordamos, es el objetivo 1, fin de la pobreza. A través de la implementación de prácticas socialmente responsables, de un pago justo, de la creación de oportunidades en la comunidad, de una manera u otra va a aportar al logro de este objetivo. Asimismo, como les comentaba, se enfoca mucho en el rechazo al trabajo infantil, que nos habla mucho de un consumo responsable, de la reducción de estas desigualdades. También hablamos de un trabajo seguro, de que las organizaciones se preocupen por brindar condiciones seguras para sus trabajadores. Esto va también bastante alineado al ODS-8, que es trabajo decente y condiciones seguras. También hablamos de una seguridad alimentaria. Muchas de las empresas que implementan comercio justo también tienen que tomar en cuenta, sobre todo las empresas del sector alimentos, el que se brinda también condiciones seguras al momento de procesar los alimentos. Y también va muy alineado al ODS-12 de producción y consumo responsable, también se preocupa el comercio justo por el cuidado del medio ambiente, el acceso al agua, a una educación y también a lo que es igualdad de género. Entonces, sumando estas acciones que realiza el comercio justo, va muy vinculado al logro de los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda del 2030. Ahora vamos a revisar un poquito más sobre el comercio justo y las nuevas exigencias del consumidor. El crecimiento de comercio justo actualmente va mucho en línea al auge del marketing ético, teniendo un común denominador, que son las exigencias del nuevo consumidor. Como les comentaba y como veíamos hace un instante, actualmente el consumidor no solo demanda un producto de calidad, sino también se preocupa mucho en cómo ha sido elaborado, si el producto que estoy consumiendo es orgánico o no, si ha sido elaborado bajo condiciones de repente, no necesariamente éticas, si ha sido testigo en animales, entre otros, de repente otros aspectos que se toman en cuenta al momento de la decisión de compra. Y es por eso que también se ha notado que hay una nueva exigencia, como les comentaba, por parte del consumidor. En estos momentos existe una fuerte tendencia para demandar ética y responsabilidad de las marcas. El que una marca en todo caso se interese por el comercio justo y ayude a promoverlo, les va a permitir cumplir con estas expectativas, ¿no? El nuevo consumidor tiene la posibilidad de premiar o castigar a una marca viendo su mensaje amplificado en internet. Como bien sabemos, hoy en día, pues, la mayoría de marcas, la mayoría de empresas cuenta con redes sociales, es su principal canal de contacto con sus consumidores. Y de repente el que una empresa no realmente esté aplicando prácticas justas o prácticas sostenibles o por ahí cometa algún error al momento de comunicar alguna de las acciones que realice puede ser castigada por sus consumidores o así como también puede ser premiada. De hecho, muchas empresas que actualmente manejan la certificación de comercio justo que comunican esas acciones sostenibles que realizan, esas acciones responsables, se puede observar que tienen una gran respuesta por parte de sus consumidores, respuestas positivas claramente, que de una manera u otra, pues, permiten primero fidelizar o establecer esta conexión con sus consumidores y, segundo, captar en todo caso a mayores clientes que estén muy alineados o que tengan esas expectativas de sostenibilidad para los productos que adquieren. Por ello es muy importante que las empresas, las asociaciones, las cooperativas, entre otras organizaciones que decidan implementar el comercio justo, conecten con los valores de su público objetivo para que sean premiados. Ahora vemos también el comercio justo como herramienta de marketing. El comercio justo en los últimos 10 años, los ingresos han aumentado en un 101% y sigue en pleno desarrollo. Actualmente, las personas somos, porque nosotros también somos consumidores, el centro de la estrategia, lo que hace pensar que el comercio justo va a seguir creciendo y evolucionando en el tiempo. Si bien es cierto, el sello que se creó en una primera instancia como una herramienta para hacer crecer a la empresa, ahora también es un elemento de marketing, ya que viene generando una gran confianza en los consumidores. Como les comentaba, el que una empresa cuente con una certificación de comercio justo va a respaldar muchas acciones. Entre ellas, el pago de precio justo, que hay una igualdad de trato, un respeto por el medioambiente, que se preocupa mucho por el desarrollo de las comunidades. Y como ya hemos visto, también está muy vinculada al cumplimiento de los ODS. Entonces, nos da a nosotros como consumidores esta satisfacción de que estamos aportando de una manera u otra al alcance de un desarrollo sostenible. Ahora, para comentarles un poco en el aspecto de marketing, qué empresas aplican o comunican de una manera u otra estas acciones sostenibles que realizan. Tenemos, por ejemplo, a la empresa Tentree, que es una empresa norteamericana que comercializa, en todo caso, que elabora y comercializa estas prendas de vestir, principalmente como para el sector outdoor, esas prendas que de repente se usan para climas un poco más extremos o para cuando se hacen actividades hacia fuera en el campo. Esta empresa, bueno, ha actualizado de primera mano su web. Anteriormente, en la página de Tentree, podríamos ver un contador en la parte superior izquierda del número de árboles que habían sembrado desde la implementación de esta práctica sostenible al interior de la empresa. Ahora lo podemos ver en el banner donde dice Limited Edition Peru Collection, protegiendo el bosque amazónico, plantando árboles en Perú, ¿no? En este caso, por la colección que viene realizando aquí, mencionando, ¿no? El país como tal. Trabajan también con probadores, entiendo, peruanos, pero lo que se preocupaba de esta empresa era de comunicar esas acciones sostenibles o responsables con el medio ambiente, ¿no? Que vienen realizando. En este caso, uno de los eslogans de la empresa era por cada producto que un consumidor adquiría, la empresa sembraba un árbol. Y de esta manera, pues, ayudaba a la reducción del impacto medioambiental o esta deforestación que muchos bosques primarios a nivel mundial estaban sufriendo. Aquí, por ejemplo, la empresa nos da una data del número de árboles que se han sembrado al momento y la meta también que ellos tienen al 2030. Probablemente muchas de las empresas que ustedes deseen buscar o navegar, que están muy preocupadas por el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, plantean todas sus metas para el 2030. No, eso va muy alineado al cumplimiento de los ODS. Empresas como TEN3, también podemos hablar de la empresa TOMS, que probablemente muchos de ustedes conozcan esta empresa que produce esta suerte de alpargatas o calzado para todo tipo de público. Por ejemplo, TOMS es una empresa que está muy, muy vinculada y bastante comprometida con el logro de un desarrollo sostenible. La empresa se nació o surgió bajo ese concepto, bajo un concepto de one by one. Compras uno y yo le dono uno a un niño, en este caso, una población vulnerable. Y en el tiempo, por ejemplo, TOMS ha ido implementando muchas acciones sostenibles, ha implementado cada vez más mecanismos, más políticas al interior de la empresa que permitan lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, TOMS, que como les comentaba, inició con la venta de estas alpargatas, ahora tiene líneas de lentes, ¿no? Lentes, también produce café, entre otras. Entonces, por cada línea nueva que va sacando la empresa, va vinculándola con un ODS. Por ejemplo, con la línea de café, se producen mucho por el ODS, me parece que es el 7, de agua potable o la producción de un aura de manera responsable. Si hablamos de lo de ese, perdón, de la acción que va muy vinculada a los lentes, se provocan bastante por la reducción de la pobreza, el acceso a educación, ya que indican ellos, ¿no? Que por cada lente que se compra, ellos van armando como que comunidades entre aquellos que ellos han definido como su comunidad de alcance para brindarles opciones positivas que de una manera u otra permitan, en este caso, reducir esta brecha, ¿no? Que existe en el tema de educación, que no todas las personas tienen el mismo acceso a la educación. Ellos se preocupan mucho por implementar mecanismos de repente, escuelas, grupos de trabajo, que permitan que los niños tengan acceso a educación de distintos puntos del mundo. A nivel Perú, también hay empresas que vienen ya implementando acciones sostenibles como parte de su gestión. Tenemos la empresa Josec, que también elabora, perdón, prendas como para climas extremos, prendas outdoor. Josec también tiene este concepto de buy one, give one. Es decir, que nosotros adquirimos, por ejemplo, una casaca y ellos le donan una casaca a un niño que viva en estas condiciones extremas de frío. También tienen el concepto de buy one, plan one. Ellos dicen que si adquieres un tipo de producto, ellos van a sembrar un árbol. Y también tienen muy claro el tema de una generación de oportunidades a través de este vínculo o esta relación comercial que tienen con personas que se encuentran en las cárceles, en las prisiones. Ellos buscan darles una segunda oportunidad, por así decirlo, a través de la generación de empleo. Entonces, ya habiendo conocido que hay empresas a nivel mundial que vienen implementando estas prácticas de comercio justo o estas prácticas sostenibles, vamos a conversar un poco sobre qué es el comercio justo. Les quería presentar esta imagen para comentarles probablemente uno de los casos más sonados a nivel mundial y probablemente aquel que haya sido el detonante o la raíz de que surja este movimiento de comercio justo hace ya más de 60 años. Hace muchos años hubo un caso muy sonado de una empresa internacional, una marca internacional deportiva que se detectó que ellos empleaban niños para el cocido de los balones. Ellos alegaban que empleaban niños porque ellos al tener manos más pequeñas podrían hacer un trabajo un poco más finos al momento de coser estos balones. Sin embargo, cuando se detectó este caso, se notó que primero había una explotación infantil porque no se les pagaba adecuadamente a los niños. Segundo, había un total incumplimiento del respeto al derecho del niño ya que el niño normalmente como parte de sus derechos debe recibir educación, debe tener acceso a un momento de recreación, salud, no realizar labores que excedan su capacidad, entre otras. Entonces, fue una de las cosas que la empresa en este caso estaba vulnerando. De primera mano, el respeto de los derechos del niño. Y segundo, que no le brindaba condiciones ni siquiera seguras para que realice esta acción o esta labor. Entonces, a raíz de ese escándalo es que se genera o se impulsa en todo caso con mayor fuerza el comercio justo. Es así que actualmente hasta las empresas deportivas tienen esta certificación de modo tal que se verifique que no se está empleando una mano de oro infantil para la elaboración de este tipo de productos y también muchas organizaciones mundiales. Por ejemplo, la FIFA ya les exige a muchas de esas empresas que cuenten con certificaciones de comercio justo que les permitan avalar estas buenas prácticas, ¿no? Como este caso, hay otros más sonados. Probablemente muchos de ustedes o algunas empresas o personas que estén vinculados a la industria textil pueden haber escuchado del caso en Bangladesh del Rana Plaza que se dio en el 23 de abril del 2013, ya están cerca a cumplir los 10 años de esta tragedia que marcó en todo caso mucho un antes y un después para la industria textil. A raíz de ello muchas empresas se están preocupando actualmente de brindar condiciones seguras para sus trabajadores. Comentarles un poco sobre esta tragedia. Esto era un edificio que estaba ubicado en una de las ciudades de Bangladesh que como muchos de ustedes saben son ciudades a nivel mundial que está, es una ciudad, perdón, a nivel mundial que está muy dedicada a lo que es la producción de prendas de vestir. Es como que el centro de la producción de muchas de las marcas internacionales que actualmente existen en el mercado, marcas de repente europeas, norteamericanas, asiáticas, entre otras, tienen como su centro de producción Bangladesh. Y justamente el Rana Plaza era un edificio que estaba ubicado en esta ciudad que se desplomó. Se vino abajo porque no tenía las condiciones, hablando de condiciones de infraestructura adecuadas, no había habido una revisión de las infraestructuras y hubo también una gran irresponsabilidad por parte de la persona que era dueño del edificio que no informó de manera adecuada a las otras empresas que funcionaban al interior de estas instalaciones, que había malas condiciones, que por ahí algunas vigas, algunas estructuras ya estaban cediendo hasta que un día el edificio se vino abajo con personas laborando dentro. Hubieron más de 1,000 muertos, personas heridas que actualmente aún no reciben un buen trato a raíz de este escándalo. Entonces, se detectó ahí que había muchas infracciones que cometían ese tipo de empresas, entre ellas que no habían pagado justo sus trabajadores, que las condiciones en las que elaboraron no eran seguras, empezando porque las infraestructuras estaban ya de por sí dañadas, segundo porque había mucha aglomeración de personas. A veces en un piso llegaban a trabajar hasta 1,000 personas, no había un respeto por sus derechos, entre distintos puntos que llevaron a la industria ya preocuparse con mayor énfasis en lo que es un comercio justo, un comercio sostenible, entre otros. Ahora hablemos un poco de la definición del comercio justo. El comercio justo es una relación comercial que se basa en los principios de cooperación, transparencia y respeto, en el que se garantice los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente. Si queremos resumir un poco qué significa el comercio justo, el comercio justo se va a preocupar por el respeto de los derechos humanos, por una igualdad de trato, por implementar este principio de cooperación, por el pago del precio justo y también por alcanzar la sostenibilidad. Los productos o servicios que hoy en día adquirimos en nuestras compras diarias tienen un impacto sobre la vida de las personas y las comunidades que los producen, elaboran o fabrican y, por ende, también sobre el planeta. Es por eso que el comercio justo busca mucho que se conozca el detrás de un producto, no solo, como les comentaba, en el que el producto sea bueno, que sea de buena calidad, sino también el conocer bajo qué condiciones fue elaborado. El comercio justo, como ya les había comentado al momento de presentarles el caso, es una iniciativa que nace hace más de 60 años. Es una alternativa al comercio convencional, cuya finalidad es lograr una mayor equidad y ofrecer mejores condiciones comerciales para los productores y trabajadores que se encuentran en desventaja a través del desarrollo de prácticas social y medioambientalmente responsables. Ahora, ¿qué problemáticas intenta abordar el comercio justo? En primera línea, tenemos que el comercio justo se preocupa mucho por reducir estos precios bajos y fluctuantes, por preocuparse por ellos que estos se estandaricen o se normalicen en lo que exige el mercado. También hablamos de, se preocupa mucho por reducir este tema de salarios menores al mínimo legal. Busca que las empresas en todo caso respeten la remuneración mínima vital. Asimismo, se preocupa por ofrecer condiciones laborales seguras, ya que actualmente muchas industrias pueden contar con condiciones laborales desfavorables. Otra problemática que intenta abordar son las ventas que no cubren los costos de producción, el desconocimiento de los mercados, una desigualdad en las relaciones comerciales, la falta de capital, la discriminación y el incumplimiento de los acuerdos de pago. Muy alineada a las problemáticas que les he presentado es que se generan los principios de comercio justo que intentan abordar estas problemáticas que acabamos de enlistar. El comercio justo a nivel mundial tiene 10 principios. Todos los estándares que existen actualmente en el mercado de comercio justo derivan de estos principios, es decir, todos tienen como parte de sus criterios, como parte de su estándar, estos 10 principios de comercio justo, que son la creación de oportunidades para la comunidad, la transparencia interna y externa. El principio 3 nos habla de buenas prácticas comerciales. El principio 4 de fortalecimiento de capacidades. El principio 5 sobre la sensibilización sobre el comercio justo. El principio 6, el pago del precio justo. El principio 7 es la igualdad de trato. El octavo principio son las condiciones laborales. El noveno principio es el no o el rechazo al trabajo infantil. Y el principio 10 es el respeto al medio ambiente. Ahora vamos a detallarles un poquito más sobre qué tipo de o cómo se abordan estos 10 principios de comercio justo. Por ejemplo, tenemos el principio 1, que es la creación de oportunidades para la comunidad. Este principio busca la reducción de la pobreza a través del comercio. Este principio, en este caso, las empresas o organizaciones que deciden implementar el comercio justo, busca que fomenten que los trabajadores de sus organizaciones sean autosuficientes y cuenten con una seguridad en los ingresos. El principio 2 de transparencia interna y externa busca que la organización sea transparente en su gestión y en sus relaciones comerciales. Asimismo, debe implementar mecanismos que favorezcan la participación de sus miembros y trabajadores en la toma de decisiones. Mecanismos tales como, de repente, implementar estas reuniones semanales donde escuchen un poco la opinión de sus trabajadores. De repente, la implementación de un buzón de sugerencia, la generación de un periódico moral o ciertos mecanismos que la empresa genere conveniente que les permitan de una manera u otra a los trabajadores hacer sentir sus opiniones, alguna sugerencia que le quieran brindar o simplemente que la empresa les comunique cómo van sus niveles de avance, ¿no? Cómo, qué nuevas acciones se están realizando. Por otro lado, tenemos las buenas prácticas comerciales. Todas las organizaciones que implementan el comercio justo deben buscar una negociación que se preocupe mucho por el bienestar de los productores y no maximizar sus ganancias a costa de ellos. Asimismo, también busca implementar estas buenas prácticas comerciales con sus proveedores de servicio. En este caso, si es que se diera, por ejemplo, la situación de que una empresa establece un vínculo contractual con un proveedor de servicio y por X razón tiene que cancelar el producto, la empresa tiene que preocuparse o considerar como parte de los acuerdos el compensar el trabajo realizado por este proveedor. De repente, el proveedor ya avanzó en la producción y la empresa dice, mira, mi cliente me canceló el pedido, pero de una manera u otra voy a tratar de compensar el trabajo que ya es realizado, no simplemente anularlo y que quede ahí, ¿no? Se preocupa mucho por buscar esta buena relación entre la empresa proveedor, entre la empresa cliente. También otro principio nos habla del fortalecimiento de capacidades. Todas las organizaciones que vienen implementando el comercio justo deben realizar o preocuparse por programar actividades específicas que favorezcan a los productores y productoras, a sus trabajadores, que desarrollen sus habilidades en gestión y su capacidad de producción. Por ejemplo, muchas empresas que actualmente han implementado el comercio justo, Perú en este caso, las buenas prácticas de comercio justo, se preocupan mucho por identificar cuáles son las necesidades de sus trabajadores, de sus proveedores. De repente, la empresa ve que efectivamente un operario muestra mucha capacidad de liderazgo, mucha intención de aprendizaje. Entonces, lo capacita en temas que de repente para el operario sean importantes. Por ejemplo, una empresa me decía, sí, Stephanie, yo identifiqué que ese operario tenía mucha capacidad de liderazgo. Entonces, justamente hemos visto de promoverlo, ¿no? De capacitarlo en Excel, en inglés, en técnicas de, de repente, de tejido, de manejo de una máquina, para que ya no seas, ahora no quedes solo con el operario, sino está como supervisor de producción, ¿no? O líder de equipo, ¿no? Entonces, cosas así que de una manera u otra le permitan al trabajador, al proveedor crecer y que también se fortalezcan sus capacidades. El principio 5 nos habla de una sensibilización de comercio justo. Todas las urbanizaciones que actualmente vienen implementando el comercio justo como tal deben difundir, deben difundir este tipo de comercio alternativo, crear una conciencia sobre la necesidad de una mayor justicia comercial a nivel global. Otro principio, el principio número 6, hablamos del pago del precio justo, que probablemente sea uno de los principios más importantes del comercio justo. El precio justo va a ser aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo entre ambas partes. Hablamos, en este caso, entre la empresa y el proveedor de servicio, probablemente, y que proporciona una retribución socialmente aceptable. Por otro lado, el principio 7 nos habla de la igualdad del trato. El comercio justo también busca que haya una igualdad de oportunidades al interior de la empresa, que no exista discriminación al momento de contratar a un colaborador bajo ningún aspecto. Es decir, que no se le discrimine por razones de género, raza, religión, origen o discapacidad. Muchas de las empresas que tienen implementados el comercio justo, incluso antes de su implementación, ya tenían estas políticas de inclusión al interior de la empresa. Del mismo modo, la empresa tiene que garantizar la igualdad salarial para hombres y mujeres, así como la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades. El principio 8 es brindar condiciones laborales seguras. Toda organización que ven implementada en el comercio justo debe proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y trabajadoras. Y también debe respetar las horas de trabajo, las condiciones laborales según lo establecido por la legislación nacional. El principio 9, como ya les había comentado, también es uno de los más importantes, es el no trabajo infantil. En la organización no se debe dar un trabajo forzoso para menores de edad. De hecho, la empresa debería promover la lucha contra el trabajo infantil. Y el último principio, que es el respeto al medio ambiente, es que la empresa priorice el uso de materias primas producidas de manera sostenible, que se empleen técnicas de producción que busca reducir el consumo de energía o el consumo de otros recursos, tales como el agua, como les comentaba. Y finalmente, que se minimice el impacto de sus residuos sobre el medio ambiente. Ahora, habiendo conocido ya los principios del comercio justo, vamos a ver un poco de los beneficios. ¿Qué cosas positivas nos trae el implementar el comercio justo en nuestras organizaciones? Como ya les había indicado y vuelvo a hacer hincapié, el consumidor hoy en día se interesa mucho por conocer la historia que acompaña el producto que consume. Entonces, para los consumidores, nos ayudaría de primera mano a colaborar con esta reducción de desigualdades a través de nuestras compras diarias. Y los beneficios principalmente para los productores o los productores de servicio serían, en este caso, los pagos dignos, una mejora en las condiciones laborales, un respeto por la igualdad de género, un claro rechazo a la explotación infantil y un acceso a las mejores condiciones comerciales. Ahora, ya para ir un poco más ahondándonos ya en las certificaciones de comercio justo, como les había comentado, en el mercado existe una amplia gama o una diversidad de certificaciones sostenibles. Hay sellos enfocados a producto como la certificación flow, que es la que está ubicada en la parte derecha, y el sistema de garantía de WFTO, que es el que está a su lado, que es el World Free Trade Organization. Esas dos certificaciones van muy enfocadas a producto y también hay sistemas que van enfocados a las prácticas de gestión, como las buenas prácticas de comercio justo, que busca implementar estas prácticas sostenibles al interior de la empresa y que de una manera u otra le permitan conocer al consumidor que la empresa está realmente aplicando principios de comercio justo como parte de su gestión. También existen otros sellos en el mercado adicionales a los que ya les he comentado, que son sellos que han sido creados por empresas privadas. Por ejemplo, Rapunzel, que es una organización europea que busca mucho la comercialización de estos productos elaborados bajo estándares sostenibles, ya sean estándares orgánicos o de comercio justo, tiene su sello propio, que es el Hand in Hand Organic Rapunzel Fair Trade. Esta es una empresa que también ha tomado estos principios internacionales de comercio justo y ha generado su propio sello que le permita de una manera u otra que sus proveedores, es decir, aquellas personas u organizaciones que proveen a la empresa de bienes tengan este sello. Les permita verificar de manera directa que las empresas estén aplicando estos principios de comercio justo. Starbucks, por ejemplo, que como ustedes bien saben, es una cadena mundial de café, también tiene su sello de sostenibilidad, que es el CAFE Practices, que también tiene como parte de sus principios de verificación el comercio justo. Esto le permite a la organización que todas las organizaciones que le proveen de café implementen esta certificación y es el mismo Starbucks que los audita para verificar que efectivamente cumplan con los lineamientos que ellos han brindado como parte de su sello. Just Us, que también es una cadena de café canadiense, tiene un sello similar, también tiene un sello de comercio justo. Y estos, ¿qué les permite? Les permite a estos retailers en todo caso o estas franquicias mundiales verificar que todos los proveedores que les van a brindar bienes, en este caso a la organización, cumplan con todos los estándares que ellos han establecido. Antromercato también, que es italiano, también cuenta con su sello de comercio justo. Censho Per Trade, que es un retailer canadiense, también ha implementado su propio sello de comercio justo. Y Tesco Nortur, que también es un retailer del Reino Unido, también tiene su propio sello de comercio justo y es el que viene certificando a muchos de sus proveedores. Ahora, ya como para ir cerrando un poco más en la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú, les voy a presentar un video que se elaboró hace ya un par de años, donde nos da a conocer un poco la experiencia de las empresas a nivel Perú que ya han implementado este sello y qué cambios positivos les han reflejado en todo caso a nivel de su gestión. Comercio justo es una iniciativa que inició en Perú en el año 2009 para apoyar a las empresas. Entonces, como les comentaba, es un video que se realizó ya hace un par de años como un video testimonial de las empresas que obtuvieron la certificación de buenas prácticas de comercio justo. Ahora les voy a hablar un poco más sobre esta marca de certificación. Las buenas prácticas de comercio justo fueron creadas ya en el 2009. Pero Perú ha venido implementando esta marca que es de titularidad nuestra, por así decirlo, de PromPerú en diversas organizaciones, principalmente el sector textil. La marca se creó con un alcance primero para el sector industria de la vestimenta, para empresas de sector textil, confecciones y artículos de decoración. Sin embargo, a medida que iban transcurriendo los años y que el requerimiento por empresas de diversos sectores iba aumentando, se ha ampliado su alcance para el sector alimentos. Como les comentaba, la marca de certificación de buenas prácticas de comercio justo es de titularidad de PromPerú y se encuentra registrada en Indecopy. Toda empresa que desea acceder a ella deberá implementar los 10 principios y los 38 criterios que establece este estándar nacional. Una vez que la empresa adquiera la marca de certificación, esta va a tener una vigencia de 2 años a partir de su emisión. Y la verificación del cumplimiento de los indicadores lo va a realizar una tercera parte, es decir, un organismo de certificación. Aquí quiero explicarles un poquito más detalles. Si bien es cierto, PromPerú es titular de la marca, nosotros manejamos toda la metodología, verificamos que las empresas cumplan con todos los requisitos básicos, los criterios e indicadores y en muchos casos los apoyamos en su implementación. La entidad, por así decirlo, encargada de evaluar el cumplimiento es una tercera parte que viene a ser un organismo de certificación que puede ser cualquiera de las casas certificadoras que están habilitadas por PromPerú y que existen en el mercado el que pueda realizar esta auditoría de certificación o de recertificación para las empresas que ya tienen la marca. Ahora, para darles un poco un alcance, como ya les había indicado, la marca de Buenas Prácticas de Comercio Justo existe desde hace ya más de 10 años, fue creada en el 2009, por lo que el número de empresas que han ido implementando, pues, ha ido aumentando en el tiempo. Por ejemplo, en Lima tenemos actualmente 3 empresas que están certificadas. Todas ellas son del sector industrial de la vestimenta, principalmente de las líneas de alpaca y alodón. En Junín tenemos actualmente una empresa que está certificada y es una empresa que se dedica a la elaboración de prendas y alpaca. En Ayacucho es la única región donde tenemos 2 sectores, por así decirlo, certificados en Comercio Justo. Tenemos una empresa para el store artículos de decoración y 5 empresas del sector alimentos, principalmente de la cadena de granos andinos. De hecho, fue en esta región donde trabajamos el piloto de la certificación de buenas prácticas para lo que es el sector alimentos y los resultados fueron bastante exitosos. Son estas 5 organizaciones, entre empresas, asociaciones y cooperativas que cuentan con la certificación. En Arequipa también tenemos empresas certificadas en Comercio Justo. Todas ellas son del sector industrial de la vestimenta, principalmente de la línea alpaca. Y en Puno también tenemos una empresa también que elabora prendas de alpaca que también está certificada en Comercio Justo. Este directorio, por así decirlo, se actualiza año a año porque año a año empresas se van sumando a esta iniciativa y van obteniendo la certificación. Y se estima, por ejemplo, que en este año se sumen 10 empresas más. Ahora acá les presento de manera bastante general un poco de las marcas que actualmente cuentan con la certificación de BPCJ, de buenas prácticas de Comercio Justo, la abreviación BPCJ. Son empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector textil que cuentan con la certificación. Como ya les había comentado, muchas de ellas son empresas del sector textil, principalmente aquellas que elaboran prendas de alpaca, algún asilado. Y también otras empresas del sector confecciones, ¿no? Que elaboran prendas de algodón, prendas para niños, para bebés. Y del sector alimentos, como les comentaba, es un grupo bastante pequeño, pero que se va a ir incrementando año a año. Tenemos estas 5 empresas de la región Ayacucho que han implementado ya las buenas prácticas de Comercio Justo y que ya cuentan con la marca de certificación vigente, ¿no? Todas ellas elaboran productos a base de quinoa, kiwicha, cañiwa, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que las organizaciones que decidan implementar las buenas prácticas de Comercio Justo deben contar? De primera mano, la organización debe estar legalmente constituida, debe tener como mínimo dos años de funcionamiento, contar con un registro público y un RUC activo vigente. Debe contar con licencia de funcionamiento municipal y certificado de inspección de defensa civil o INDECI vigente. Estos certificados tienen que ser para todas las sedes que estén incluidas en el alcance de las buenas prácticas de Comercio Justo. Probablemente se pregunten a qué se refiere con eso. Les doy un ejemplo. Nosotros hemos tenido casos de empresas que manejan una amplia línea de productos. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de sector alimentos, me dice, Stephanie, yo trabajo, hablando, por ejemplo, de las empresas que hemos certificado en Ayacucho. En Stephanie, yo trabajo la línea de granos andinos, también proceso palta, también tengo lúcuma, tengo, no sé, jengibre, por ejemplo, o sea, entre distintas líneas. No, me dijo, pero deseas certificar el Comercio Justo en todas tus líneas o solo en una línea principalmente. Me dijo, no, solo quiero para la cadena de granos andinos, porque esa es la que voy a exportar o la que vengo, los productos que vengo exportando. Listo. Entonces, definimos tu alcance de las buenas prácticas de Comercio Justo precisando esa línea. Eso es lo que se va a mencionar en tu certificado, que solo se ha certificado en la línea de producción y comercialización de granos andinos. Y para estas líneas tienes que indicarme las sedes o los lugares donde ustedes procesan este tipo de productos, cuentan con licencia de funcionamiento. Sí, Stephanie, preséntame tus documentos. Entonces, a eso me refiero con qué tienen ustedes que presentar al momento de aplicar en las buenas prácticas de Comercio Justo la licencia de funcionamiento y certificado INDECI de todas las sedes que hayan sido incluidas como parte del alcance que cada organización ha definido de las buenas prácticas de Comercio Justo. Otro requisito es que la empresa o organización cuente con al menos 4 trabajadores en planilla. Que sea organización que cuente con una estructura de comunicaciones desarrollada al igual que una imagen corporativa. La empresa debe haber desarrollado el test del exportador con una antigüedad máxima de un año. Este test lo pueden realizar de manera gratuita en la página web de PromPerú, que es el Rutex. Es una plataforma donde ustedes pueden actualizar los datos de test de exportador año a año. Y también la organización no debe presentar cuentas pendientes en términos económicos o documentarios con PromPerú. Si es que la empresa en algún momento de repente participó en alguna plataforma comercial, no tiene que tener deudas económicas. Y, por otro lado, la organización debe realizar al menos 2 de los siguientes procesos, ya sea una actividad extractiva, productiva, un procesamiento y transformación o la comercialización. Es necesario precisar que la certificación de buenas prácticas de Comercio Justo no aplica para aquellas organizaciones que son netamente comercializadoras. Tienen que estar insertadas en la cadena productiva, no solamente dedicarse a la comercialización de bienes. Y, finalmente, debe ser una organización que registre exportaciones directas o indirectas en los últimos 2 años. Entonces, esos son los requisitos que toda organización que desea aplicar a las buenas prácticas de Comercio Justo debe cumplir. Aquí tenemos indicadores. Por ejemplo, como ya les había indicado, las buenas prácticas de Comercio Justo existen en el mercado peruano desde hace más de 10 años. Es así que, a través de la implementación de esos criterios e indicadores, hemos beneficiado de manera directa a 129 organizaciones, entre empresas, asociaciones y cooperativas, ubicadas en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín y Lima. Y, como les había comentado, el Comercio Justo se preocupa mucho por esta generación de oportunidades a las comunidades. Como comunidad entendemos primero a los trabajadores, a los empleadores de servicio y a la comunidad de alcance de la misma organización. Es por esa razón que el Comercio Justo también nos da beneficiarios indirectos. En este caso, desde la generación de las buenas prácticas de Comercio Justo, son 5,600 familias que se han beneficiado de estos programas o de la implementación de esta marca de certificación, entre las que se encuentran grupos vulnerables de comunidades campesinas ubicadas a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ya como para ir cerrando mi presentación, vamos a explicarles un poquito sobre los beneficios de la marca de certificación de buenas prácticas de comercio Justo Perú. De primera mano, toda empresa que finalmente obtiene o accede a la marca de certificación va a poder hacer uso del isotipo, que es el que figura en sus pantallas. En las empresas del sector textil y alimentos los pueden usar en sus jantas o en las etiquetas de producto, siempre y cuando estos estén relacionados a una marca asociada en la empresa. Por ejemplo, si yo soy una empresa de textil y que produzco prendas para un cliente alemán y no los exporto, por así decirlo, bajo mi marca, ahí no pueden colocar el logo de Comercio Justo. Podría tal vez el cliente mencionar, sí, que trabaja con una empresa peruana que está certificada en Comercio Justo, más el isotipo no puede figurar en la marca de un producto que no le pertenezca directamente a la empresa que es certificado. Otra manera de usar el isotipo es en la página web y en la firma digital. Todas las empresas que ya cuentan con la certificación se les otorga el derecho de uso de la marca y lo pueden colocar, por ejemplo, en sus firmas digitales y en sus páginas web. Otro mecanismo que Promperuvio por conveniente de desarrollar hace unos años es un catálogo de empresas certificadas. Todas las empresas que año a año se van incorporando a nuestro directorio de empresas certificadas en Buenas Práticas de Comercio Justo son añadidas a este catálogo que se actualiza año a año. El catálogo tiene como finalidad dar a conocer de primera mano las acciones sostenibles que realizan las empresas en el marco del comercio justo, dar un poco a conocer también los productos que se realizan, que, perdón, elaboran o que producen. Y, finalmente, también se brinda la información del contacto. ¿Por qué? Porque este catálogo es difundido en las distintas plataformas comerciales que ofrece PromPerú y también es emitido a las oficinas de comercio exterior, a las SOSEX, para que ellos puedan tener un conocimiento claro de las empresas que cuentan con comercio justo. Y si es que hubiera algún potencial cliente, algún potencial comprador que busque productos de comercio justo, se les pueda compartir este directorio, ¿no? Y que ellos puedan tener un conocimiento sobre las empresas que están certificadas y que puedan comunicarse con ellos, ¿no? Además que el catálogo está en 2 idiomas, está en inglés y en español, como para que les permita, pues, conocer un poco más de las empresas. Es necesario recalcar que este material es desarrollado por PromPerú, no tiene un costo. Todas las empresas que certifican acceden automáticamente a este catálogo. Actualmente nos encontramos en el proceso de actualización. Tenemos que incorporar a las empresas de sector alimentos, que recién certificaron a finales del año pasado, y también a las empresas de sector textil, que actualmente están pasando procesos de auditoría. Ahora, quería también darle un poco de los testimonios de las empresas certificadas. Por ejemplo, Incalpaca TPX es una empresa que certificó en el 2019 y que el año pasado fue como encuestada ya casi al año de haber obtenido la certificación para ver qué resultados había obtenido como parte de la implementación de estas buenas prácticas. Entonces, en este caso, la ejecutiva nos comenta que hace un año anunciaron a sus clientes y stakeholders que obtuvieron el certificado de Fairtrade, lo cual tuvo una reacción muy positiva en ellos. Ellos consideran que ese certificado le suma valor a las empresas y ayuda a reflejar el trabajo que se hace en cuanto a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Por otro lado, otra empresa que ya cuenta con más de 6 años en buenas prácticas de comercio justo, que es Mexton, nos indica que en el 2017 y el 2018 fue el periodo donde compradores norteamericanos los buscaron por tener la certificación de buenas prácticas de comercio justo y a la fecha sus pedidos se han ido incrementando año a año. La gerenta de la empresa considera que la parte más importante de haber logrado la certificación es que les ayudó mucho en la organización de la empresa. Además de los dos beneficios del comercio justo hacia afuera, también muchas empresas nos comentan que tienen muchas respuestas positivas por parte de sus colaboradores, de sus trabajadores. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que la información que les haya podido proporcionar sea de utilidad, que les haya dado una noción un poco más clara sobre lo que es comercio justo, su definición, sus conceptos, los principios, y también sobre la certificación que manejamos en PROMPERÚ, que es la de buenas prácticas de comercio justo. Así que ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para poder absorber las dudas que ustedes tengan. Sobre las certificaciones que comentas, ¿son voluntarias o son necesarias para exportar a ciertos países? Sí. A ver, las certificaciones de comercio justo principalmente hoy en día vienen siendo voluntarias. Aún no hay algún decreto, alguna normativa de algunos de los países donde nos indique que sea obligatorio. Todas las certificaciones de comercio justo, tales como las que ofrece FLO, BWFTO, son voluntarias. Entiendo que actualmente en muchos países, más que los países, los clientes específicamente, debido a los consumidores que tienen llegada, les están exigiendo a las organizaciones que cuenten con una certificación de comercio justo, pero al momento no es obligatorio. No es que sea un requisito de acceso, por ejemplo, para ingresar al mercado europeo o al mercado norteamericano, tal como lo podría ser, por ejemplo, la certificación orgánica. Pero si algunos clientes, por ejemplo, tengo el caso de algunas empresas que me dicen, tengo un cliente en Alemania que me está solicitando, pero ahí es un tema del cliente netamente. No es que sea un requisito de acceso para ingresar al mercado europeo. ¿Y en qué entidades se sacan las certificaciones orgánicas? Bueno, las certificaciones orgánicas, acá en el Perú, este, Senasa, por ejemplo, regula la normativa nacional orgánica. Sin embargo, hay organismos de certificación que verifican el tema de la certificación orgánica. Por ejemplo, tenemos, me parece que, estaba Violatina, ahorita se me dio el nombre de la otra certificadora, pero me parece que Control Union también verifica lo que es certificación orgánica, entre otras. Si gustan, ahí está mi correo electrónico y yo les puedo dar información un poco más detallada sobre esta, sobre los organismos que certifican el tema orgánico. Si es que hablamos orgánico alimentos, si es que hablamos, por ejemplo, de certificación orgánica para algodón, GOTS, es Control Union en Perú. Control Union es el que está certificando GOTS actualmente en el mercado peruan. ¿Existe alguna entidad que verifique las certificaciones o principios en las empresas sobre el comercio justo? Sí, gracias, Sergio, por la pregunta. También a Pablo por la consulta que ha realizado. Va a depender mucho de la certificación que usted desee implementar. Por ejemplo, si es que opta, o si es que su organización opta por la implementación de las buenas prácticas de comercio justo, pero en Perú es el de primera mano que tiene que tener conocimiento que usted está decidiendo aplicar a esta certificación. Vamos a verificar que cumple con los requisitos básicos tales como los que ya han listado hace unos instantes. Y después se le pasará a proponer los 2 mecanismos para que ustedes implementen. El primer mecanismo es que ustedes participen en el programa de implementación de buenas prácticas de comercio justo, donde nosotros como institución los apoyamos a través de capacitaciones y de una asistencia técnica a la implementación de los 10 principios y los 38 indicadores para que finalmente ustedes gestionen su auditoría de certificación. Esta auditoría, como ya les había indicado, es realizada por una tercera parte, es decir, por una certificadora y es costeada en su totalidad por la empresa que está implementando. En este caso, ustedes son los que, si bien es cierto, pero en Perú los apoyan la implementación, pero ustedes ya en la última etapa, cuando ya están, por así decirlo, verificados que efectivamente han implementado, ustedes ya optan por gestionar y costear su auditoría de certificación. Eso es en lo que respecta a buenas prácticas de comercio justo, Perú. Si desean implementar o certificar en todo caso otra certificación de comercio justo como Flow o como la certificación de BWFTO, se pueden contactar directamente con los responsables en Perú de estas certificaciones. En el caso de BWFTO, podemos ingresar, por ejemplo, en la página web. Entre los países miembros hay una de las organizaciones que está liderando y que es el contacto con BWFTO internacional para que ustedes puedan pasar por el proceso de auditoría. En el caso de BWFTO, me parece que mandan auditores de fuera, o sea, tienen que venir acá auditores al Perú para que puedan verificar o validar que ustedes efectivamente han implementado todos los principios que establece esta certificación. En el caso de Flow, me parece que es FlowCert la certificadora que los audita y que en este caso los recomienda para que se les otorgue la certificación de Fairtrade. ¿Qué certificado tendría para productos biodegradables y empresas cuidadoras del medio ambiente? ¿Qué certificado? Bueno, ahí podríamos hablar de certificados probablemente como aquellos que certifican una gestión sostenible al interior de la empresa. Tenemos certificados como el Rage Forest Alliance, el Bird Friendly, que hablan de una gestión sostenible al interior de la empresa. En este caso, que ustedes elaboren o cuenten con productos biodegradables. Ahora, les doy un ejemplo. En el caso de Comercio Justo, así como en el caso de Orgánico, probablemente muchas, si alguna, hay alguna organización que ya cuente con alguna de estas certificaciones, se van a dar cuenta que las certificaciones sostenibles son complementarias entre sí. Por ejemplo, en la certificación orgánica, también en uno de sus criterios se preocupan bastante por las buenas condiciones laborales al trabajador. Así como en Comercio Justo, también nosotros nos enfocamos en que hayan prácticas amigables con el medio ambiente, en el que también, por ejemplo, específicamente para aquellas empresas del sector alimentos que van a certificar que no se empleen pesticidas, fertilizantes químicos u otros insumos que dañen el producto, que dañen el medio ambiente, que es algo que, por ejemplo, se audita en la certificación orgánica. Entonces, esas certificaciones son bastantes complementarias. Y, por ejemplo, en el caso de Comercio Justo, también tenemos un ítem donde validamos que la empresa esté haciendo uso de productos biodegradables, ¿no? Ya sea en su empaque primario o secundario. Entonces, todas estas certificaciones como emergencia sostenible son complementarias entre sí. Por eso, muchas de las empresas que tenemos actualmente en nuestra cartera tienen más de una certificación sostenible porque al tener una, se le hace mucho más sencillo implementar la que sigue. Entonces, por ejemplo, si es que aquí alguien quisiera, por ejemplo, certificar ese tema de biodegradables, podría comenzar bien Comercio Justo con una certificación un poco más macro como es la de Rainforest Alliance o Bear Friendly. Si aún no cumplo al 100% los requisitos para estar en el programa, ¿qué recomendaciones podría seguir? Claro, a ver, si aún una empresa no está lista o no cuenta de repente o no cumplen con la totalidad de los requisitos de aplicación, puede ir implementando las buenas prácticas de Comercio Justo. Como yo les había comentado, si analizan un poco más a fondo los 10 principios, puede ir implementando tranquilamente como parte de la gestión de la empresa. O sea, por ejemplo, implementar un plan de actividades anual donde ustedes establezcan actividades para cada uno de sus grupos de interés. Por ejemplo, si tienen trabajadores en planilla o, por ejemplo, generar un plan de actividades de capacitación para ellos. Si trabajan de repente con proveedores tanto de servicio de materia prima, también generar actividades que fortalezcan sus relaciones comerciales con ellos. También planes de acción hacia su comunidad. Por ejemplo, implementar estas prácticas que van muy alineadas a los que es cuidado y respeto del medio ambiente al interior de la empresa, prácticas ecoeficientes. Pueden ir también revisando su reglamento interno, implementando estas políticas de igualdad de trato, implementar de repente que ustedes en la organización no discriminan por, como les había comentado, por raza, por género, por identidad cultural o religión, entre otros. Establecer políticas de no discriminación, más bien políticas de inclusión, de que ustedes en la organización no permiten el trabajo de menores de edad. O sea, hay ciertas secciones que nosotros les podemos recomendar para que ustedes lo vayan realizando. Ahora también comentarles de que a partir de medio año probablemente se va a lanzar una guía de implementación de las buenas prácticas de comercio justo. Esta guía es un material digital en el que ustedes van a poder seguir el paso a paso de cómo implementar las buenas prácticas de comercio justo de manera independiente, de modo tal de que en algún punto de repente ya ustedes cumplen con los requisitos y también ya han implementado las buenas prácticas de comercio justo. Entonces, van a poder estar habilitadas para ser certificadas previa verificación por parte de nuestra, ¿no? El sello de comercio justo emitido en Perú es reconocido para las exportaciones a la Unión Europea? A ver, como les había comentado, las buenas prácticas de comercio justo Perú es un estándar nacional, es de alcance a nivel Perú. Sin embargo, muchas de las empresas que actualmente cuentan con el sello son empresas netamente exportadoras, no comercializan a nivel nacional. La mayoría de sus productos van dirigidos al mercado europeo, al mercado americano. Y el sello sí es reconocido como tal. O sea, nosotros lo que hacemos al momento de entregarles la certificación es un certificado que va en el idioma inglés y español donde se indica, pues, que la empresa efectivamente ha cumplido con todos los principios y criterios que establecen las buenas prácticas de comercio justo y se les comparte el reglamento, que también está siendo traducido actualmente. En ese sentido, a muchos de los clientes en Europa les basta con tener ambos documentos para darles por válido el certificado. En muchos casos nos ha sucedido que nos ha contactado el cliente, o sea, el cliente ha contactado directamente a ProPerú como para que le brindamos un poco más de información sobre el sello de comercio justo y si lo han dado por válido. O sea, sí es aceptado en la Unión Europea en ese caso o en el mercado europeo la certificación de comercio justo. Porque los principios en los que nos basamos son los mismos en los que trabaja BWFTO o FLO. ¿Qué pasa si una empresa incumple algún requisito después de haber obtenido uno de los certificados de comercio? ¿Hay alguna sanción o se le retira el certificado? En el reglamento de las buenas prácticas de comercio justo y su marca de certificación se estipula que nosotros realizamos auditorías de seguimiento una vez que la empresa obtiene certificado. Por ejemplo, si la empresa obtiene certificado en junio del 2021, le puede corresponder una auditoría ya sea en diciembre de este año o de repente en marzo, abril del próximo año, o sea, dentro de su primer año de certificación. Si nosotros al momento de hacer esto día de auditoría de seguimiento observamos que la empresa está incumpliendo en uno de los requisitos o indicadores o de repente alguien de su grupo de interés establece una denuncia o nos comunica pronto pero mira esta empresa que tiene comercio justo no me está pagando, está incumpliendo o está aplicando estas malas prácticas, nosotros ahí podemos auditarlos, verificar que efectivamente estén de repente cometiendo esta infracción y si es que eso se ratifica en la auditoría se les va a suspender el derecho de uso del isotipo y también el certificado y se le brinda un tiempo para que la empresa apele o en este caso realice su levantamiento. Si es que la empresa en el tiempo que se le otorga no levanta, es decir, que no nos permite verificar que ha seguido manteniendo este requisito, se le cancela el derecho de uso de la marca. ¿Podría certificarse siendo persona natural con negocio? De igual forma ellos ya exportan actualmente café orgánico. Sí, sí, para Luis Alberto y por su consulta, gracias. Sí, sí podemos certificar a empresas, perdón, claro, a personas naturales con negocios sí podemos certificar, hemos tenido el caso. Nosotros obviamente al momento que ustedes nos indican que realizan exportaciones, verificamos en los portales que efectivamente están realizando exportaciones a través del RUC de la persona natural y sí pueden obtener la certificación. Obviamente el certificado normalmente se da a la marca. Muchas de las empresas que tenemos, por ejemplo, actualmente de personas naturales con negocio tienen una marca, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juanito Pérez y su marca, no sé, café Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces se le otorga el certificado a nombre de la marca, pero que su RUC está vinculado con la persona natural. Sí se puede. Gracias. Bueno, gracias, Sergio, también por la invitación, a todos por su participación. Como les había indicado al cierre de mi presentación, espero que la información que les haya podido brindar sea de utilidad para ustedes. Igual si tuvieran alguna duda o consulta, tienen mi correo electrónico, yo les puedo hacer llegar información. Y finalmente a invitarlos también a apostar por la sostenibilidad, no solo como organización o como empresa, sino también a nosotros como individuos, ¿no? En cambiar un poco nuestras acciones, acciones que aportan mucho al logro de un desarrollo sostenible. A veces, aunque no nos demos cuenta, una pequeña acción puede sumar al logro de esta gran meta que tenemos para el 2030, ¿no? El realizar acciones pequeñas como comenzar a reciclar, a reducir nuestro consumo de agua, a también tener en el tema social un buen trate hacia las personas, a preocuparnos también por adquirir ese tipo de productos que cuentan con certificaciones sostenibles. Va a sumar mucho al logro de un desarrollo sostenible y a la mejora también de nuestras condición como seres humanos y también a preocuparnos para las generaciones que vienen. Así que a todos, gracias nuevamente por su participación. Ya tienen mi correo para poder apoyarlos en alguna consulta que tenga. Gracias. Gracias. Gracias.